Y estamos ya en nuestra sección de salud, regresamos esto es viene bien y empezamos este tema, bueno esta sección de salud y armonía con un tema muy importante. Es muy bien sabido que la homeopatía es incluso una de las alternativas que la gente toma para sanar, para mejorar su salud y que no daña nuestro cuerpo y para eso el doctor Gabriel Martínez Fregoso está con nosotros para platicarnos al respecto de la homeopatía, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que es muy importante pues para llevar la información correcta de lo que si es la homeopatía, usos y alcances de terapéutica médica. Exactamente doctor, pero antes de iniciar con nuestra plática, ¿qué le parece si vamos a disfrutar de esta pequeña cápsula que preparamos acerca de la diabetes? Claro que sí. Vamos a verla. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre, hiperglucemia y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales. Hay tres tipos principales de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmune en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita. La razón por la que esto sucede no se acaba de entender. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero cada vez hay más casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero o bien no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad debido a que los síntomas podrían tardar años en aparecer o en reconocerse. Tiempo durante el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en la sangre. A muchas personas se les diagnostica tan solo cuando las complicaciones diabéticas se hacen patentes. Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación. Complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucosa pueden causar graves enfermedades que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones. Tratamiento. Se recomienda el uso de productos naturales como lo son el nopal, huereque, sábila, choconostle, prodigiosa, etc. Ahí está esta cápsula sobre la salud. En esta ocasión tocó la diabetes y bueno, es que es muy importante estar bien informado para poder prevenir. ¿Qué es lo más importante en cuestión de salud y enfermedades? Prevenir para no lamentar. Así dice, de hecho, hay que prevenir. Es mejor que lamentar, doctor. Y ahora sí, vamos a platicar acerca de la homeopatía. Primeramente, para los que no saben, ¿qué es la homeopatía? Platíquenos un poquito de eso. Bueno, la homeopatía es el arte de ciencia de curar al ser humano en base a principios universales. No fueron inventados, fueron redescubiertos por Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía. Ya en algunos países históricamente habían usado dosis pequeñas para estimular la reacción del cuerpo, del organismo. Esto se llama antígenos anticuerpos. Es como algo semejante a las vacunas, pero no son en forma de vacuna, son en forma de dosis que se van adaptando a cada organismo. Precisamente como lo vimos en el corte en base a principios de origen natural, que son minerales, animales y vegetales principalmente. De estas partes se extrae lo más concentrado, por decirlo así, y se toman en cuenta algo mucho muy importante y que hace una gran diferencia con las otras medicinas. Se toman en cuenta síntomas mentales. Síntomas mentales. Síntomas físicos y síntomas generales. Es decir, haga de cuenta que se va confeccionando el traje para cada paciente. De acuerdo a nuestras necesidades. Se va individualizando, es lo que nosotros llamamos la individualidad morbosa. Es decir, todos padecemos de acuerdo a nuestra especie y de acuerdo a nuestra especie según nuestras características propias. Porque así fue experimentada la homeopatía. Y afortunadamente su fundador, Samuel Hahnemann, tuvo la genialidad de experimentar hace dos siglos las microdosis en seres humanos sanos. Su mejor laboratorio ha sido seres humanos sanos. ¿Y por qué sanos? Pues para que no contaminaran síntomas. Entonces, al estarlo experimentando en seres humanos sanos, lo que se llama ahora doble ciego experimentación, entonces se fueron dando síntomas, se fueron haciendo un enlistado, que ahora se hace un protocolo científico de acuerdo a las características que marcan los lineamientos internacionales. Por ejemplo, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se hace investigación con diferentes plantas. Tenemos compañeros que tienen el doctorado en ciencias médicas, en fitoterapia. Entonces, se va extrayendo, digamos, los principios activos más poderosos que puedan desarrollar y curar al mismo tiempo los síntomas físicos, los síntomas mentales, en donde la homeopatía, pues está ampliamente indicada en enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Exactamente. Y platíquenos, ¿qué enfermedades o qué tipo de enfermedades son las que se pueden tratar con la homeopatía? Bueno, pues lo que yo le comentaba, las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, la diabetes, pacientes con problemas vasculares, pacientes que tienen problemas de obesidad, pacientes que tienen problemas cardiovasculares, problemas de piel. Todas aquellas enfermedades que tienen más de un año ya se pueden considerar crónicas. Y cuando van de un año a deteriorar y a deteriorar al paciente, entonces ya se llaman crónico-degenerativas, porque no se pueden estar, no se autolimitan o no se limitan. Perfecto. ¿Cómo es la medicación? Bueno, a lo mejor algunas personas, pacientes que ya llevaron un tratamiento con homeopatía saben cómo son, pero ¿qué tipo de tratamientos son los que se dan con la homeopatía? Es muy interesante esta pregunta porque realmente es muy diferente el tipo de consulta que se da con el paciente. Por ejemplo, doctor, bueno, yo tenía visto, yo pensaba que era como, o había visto personas que traen este tipo de, tomaban este tipo de tratamiento y eran como, decían los famosos chochitos. Ajá. Es verdad esto. Así es. Sí, bueno, realmente la consulta es diferente a la consulta tradicional porque lo que nos interesa y nos enfocamos más es centrado en la persona. Bien. Cómo vive, cómo sufre, su estilo de vida, ¿sí? De alguna manera, cómo consciente o inconscientemente hemos influido para los padecimientos. Por ejemplo, en el caso de los niños, que nosotros vemos muchos niños en la consulta, pues aquí influyen mucho las herencias, incluso el momento de la gestación. Se ha descubierto que hay lo que se llama el psiquismo fetal, es decir, a partir de los tres meses, todo lo que va sucediendo nos va quedando en el inconsciente. Y esto va a ser un detonante en el momento del parto, en el momento de las primeras semanas, y esto de alguna manera va a influir en el tipo de vida que, y enfermedad que se tiene. Actualmente, por ejemplo, hay muchos niños en Aguascalientes, bebés, que van a las guarderías y dicen, pues es que se contagia, por eso se enferma mucho. Yo he visto y sé que muchas guarderías están muy bien, digamos, administradas, muy bien supervisadas, pero aquí nosotros tomamos muy en cuenta el factor emocional. El niño, los fines de semana, es el reycito de la casa. Todo el mundo lo carga, lo besa, lo cambia, lo mima, y de lunes a viernes es un niño solitario. Es un cambio drástico. Es un cambio drástico. Incluso he tenido pacientes que de alguna manera cumplen dos guarderías al día, niños de un año, de año y medio, de 8 a 2 y de 4 a 7. Prácticamente todo el día el niño está en la guardería. ¿Y eso qué tiene que ver con las enfermedades? Por supuesto que mucho tiene que ver con que es una especie de estrés para el bebé, con que es una especie de que se siente solo, como que es una especie de que el sistema inmunológico se impacta por estar a un medio ajeno a él. Todo eso, todo eso lo valoramos en la homeopatía. Eso, son ámbitos que probablemente en otro tipo de medicina no se toman mucho en cuenta y bueno, a mí me gustaría seguir platicando al respecto, pero el tiempo lamentablemente apremia en televisión. Yo lo quiero invitar. Lo comprometo a que nos visite próximamente para seguir platicando al respecto, porque la verdad es que es una alternativa muy interesante, muy sana, que no nos daña a todas. Exactamente. No nos daña. Exactamente. Así que sus datos, doctor, platíquenos dónde está para que la gente se pueda contactar. Soy el doctor Gabriel Martínez, estoy en el 978-1190, ahí me localizan, a sus órdenes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros este día aquí y de verdad lo invitamos próximamente para que nos siga platicando al respecto. Muchas gracias. A ustedes. Que tenga buen día y nos vamos a una pausa, no se despegue, esto es Viene Bien.